Ya, esto es solo una prueba, primero quiero ver si estoy enfocado, ya, perdón. Ya, creo que debería verme más. Me sigue resultando muy raro como hablar a la cámara y no sé qué tan orgánico sea dentro de todo. No sé qué tan real se sienta y no entiendo. También hay cosas que me pueden estar distrayendo, como eso, ya, pero... Está bien, lo intentaré y ya. Esto es una explicación del canal, un poco. La última vez que revisé, tengo, bueno, somos 439 suscriptores. La mayoría es gente que no conozco. Por un video que, claro, yo lo hice, yo lo grabé y lo edité, pero la música no es mía. Entonces, entiendo que a la gente le puede gustar mucho ese video por la canción. El video solo es como que le acompaña, es como que, es como un pequeño soporte, ajá. Pero bueno, ajá, solo como que le fue medio bien. Tiene 13 mil visitas ahorita. Y no sé, solo quería explicar que este canal no es tanto para... O sea, no busco tanto cumplir con expectativas, ya. A mí me gusta mucho solo grabar cosas de mi día a día, o grabar eventos en particular, o grabar recuerdos y hacer como algo con eso. Por eso todos mis videos son como full distintos. Y esa es como que la idea siempre... Como siempre fue esa, mi idea nunca fue como tratar de ser viral. Aunque, obviamente, hay una pequeña parte de mí que quiere. Que quiere hacerse viral. Que quiere que la gente vea mis cosas, y mis ocurrencias, y mis ideas, así. Y siento que en ningún otro lugar he sentido tanta aceptación por algo que yo he creado. O por algo muy mío, así realmente. Porque el video de marzo no fue idea de nadie más. O sea, ni siquiera me pidieron ellos que lo haga, yo solo lo hice. Y por eso ni siquiera es el video oficial. Entonces, eso. Mi canal es más una expresión mía. Experimental, para ver qué tan lejos puedo llegar, o hasta qué punto puedo sacar video nuevo, todos los números primos. Y yo entiendo que eso a veces no es perfecto, digamos. O sea, a veces no son... Como no todos los videos son perfectos, yo lo entiendo. Y muchas veces es porque solo quiero cumplir con la meta de video nuevo, todos los números primos. Como solo es siempre tener que subir contenido. Más que nada porque tengo un montón de videos que editar. O sea, los videos que estoy editando ahorita son de enero y es agosto. Entonces, tengo como todavía siete meses de tomas, así, que no he editado nada. Entonces, queda bastante. A veces es medio demandante y a veces como se me olvida que es un hobby. Hay videos donde les meto más ganas que a otros. Pero igual es como... Es cool, es cool. Y la idea más que nada es... Esto para mí más que nada es un experimento. Un experimento de vida, ya. Mi objetivo de vida sería sacar videos nuevos, todos los números primos, hasta el día en que me muera. Ese sería como mi sueño, así. Sin importar cuántos suscriptores tenga, sin importar nada. O sea, sin importar nada, nada. O sea, sin importar... Como quiero ver cómo cambian mis videos. Como quiero ver en qué se convierten de aquí en un año, de aquí en diez años. O sea, cómo van a ser. Qué voy a estar haciendo. En dónde voy a estar. Con qué personas voy a seguir estando. Y todo eso, así. Y no solo eso. Si llego a vivir más tiempo, como... De aquí en cuarenta años. Así, ¿cómo será un video mío de aquí en cuarenta años? O sea, al menos ahorita es el... O sea, ahorita es como que el plan. Ese es el plan. Sacar videos nuevos, todos los números primos. Y ajá, ver... Ver esas cosas pequeñas de la vida. De esta etapa del mundo. Más que nada la década de los dos mil veintes. Es porque ahí empecé a hacer videos. Y los primeros videos son de esa etapa. O sea, después de la pandemia y con la pandemia del dos mil veinte. Y más que nada como que para mí también es un experimento de ver cómo... O sea, cómo le tratan los años a esta etapa y a estos videos. Más que nada es como que... Literalmente ese es mi objetivo. Son los vecinos. Bueno. La cosa es que... Se me olvidó qué iba a decir, pero aquí lo cortamos en un momento y ahí empiezo a hablar otra vez. Es que me distrajeron estos rámenes, hueón. Qué verga, sí. Ah, ya. Porque a veces a mí me da como curiosidad saber cómo se veía la vida urbana. O cosas pequeñas de la calle, así, hace cincuenta años, así. Como que qué te encontrabas en las calles, así, en el piso de las calles, en los años setenta, en Ecuador, así. Como no hay videos de eso, así, como no hay videos de alguien que esté como imbécil grabando como cada hoja o alguna basura o alguna cosa pequeña y mundana que todo el mundo considera como algo súper banal en ese momento. Y eso es lo que yo quiero hacer. Y eso es lo que yo quiero hacer. Pero, o sea, desuscribanse nomás, no pasa nada. Solo... Pero si se quedan, entonces... Gracias. Gracias. O sea, no tengo nada más que decir. En serio, gracias, así, no... Solo soy un bro. Gracias. 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 Gracias por ver el video.